Buenos días, bueno, la falla que está presentando en este momento la plataforma estaría dirigida en las actividades, entonces vamos a dirigirnos aquí a actividades ingresamos al proyecto de producción nos dirigimos hacia la fase 3 del proyecto y en la fase 3 del proyecto ingresamos a la actividad de proyecto número 5 aquí dentro de la actividad de proyecto número 5 ingresamos a las evidencias del objeto de aprendizaje y acá entonces es donde están presentando varias fallas de las evidencias entonces digamos en las evidencias de aprendizaje 2 están presentando problema acá el link de los foros web creados y el chat de redes sociales, estos dos están presentando problema estos dos, ahora en las evidencias de aprendizaje 3 aquí en estas evidencias de aprendizaje 3 está presentando problema el foro análisis de las actividades y el blog de pensamiento sistémico estos dos también están presentando fallas, no me dejan yo los voy a habilitar aquí en la edición, le voy a hereditar y me marca ese error todos esos que estoy mencionando están teniendo ese error y ya aquí viene la parte del objeto de aprendizaje 4 y acá también estamos presentando problemas con estas evidencias las cuales también voy a habilitar y también me generan un error en el momento de habilitar si yo la intento habilitar también va a generar un error entonces no sé cuál podría ser pero de todas maneras pues quedo muy atento para su colaboración les agradezco mucho que tengan un feliz día